Entiendo como lo manifesté en la sesión de que es lógico la solicitud de un aumento pero en mi caso lo que hice fue analizar lo que realmente afecta al usuario que es la calidad del servicio con lo cual la empresa no ha cumplido inclusive nunca ha cumplido con el marco acuerdo como realmente se estipula en mínimas cuestiones, por ejemplo lo que es, como mencionó también el concejal Cáceres la rampa para discapacitados siendo que es indispensable para lo que es inclusión Yo sinceramente no he propuesto una alternativa porque considero que primero hay que tratar de solucionar y exigir que la empresa cumpla con el servicio como corresponde para después sentarnos y dialogar un aumento